¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast Bueno, muchos de ustedes a través de mis redes sociales me están preguntando por las predicciones para el día de mañana Bueno, esto es lo que me está llegando a través de las bases de datos que tenemos contratadas De momento me está llegando lo que viene siendo este bloque de la Serie A de Italia Yo creo que mañana vamos a estar trayendo lo que va a ser las predicciones para la Ligue 1 La Liga de Francia y también lo que va a ser la Liga de Brasil Eso lo voy a sacar temprano dentro del canal para que medio mundo pueda estar pendiente de esa información Bueno, lo que está llegando de la Liga de Italia, la Serie A De la predicción número 7 hasta la predicción número 14 Te voy a ver lo siguiente, tenemos volviendo frente a la provincia, doble oportunidad de empato visitante Cariño frente a Verona, doble oportunidad de empato visitante Que lo gana el Inter, que lo gana la Lazio, que lo gana la Roma Torino frente a Verona, doble oportunidad de empato visitante Atalanta frente al Parma, que lo gana el local Y el Sassuolo frente a Genoa, que lo gana el local Así es como está llegando la información para la Serie A de Italia Que otro partido me parece interesante Hay dos partidos de la Liga de Turquía que no se están pagando del todo mal En la predicción número 19 Tienes el Transos por frente al Gotes, lo está cargando que lo gana el local 1.871 Te vas a la predicción número 20 El Deniz por frente al Kaisersport, lo está cargando que lo gana el local 2.060 lo que se está pagando por esa apuesta Entonces, ahí está señores Estas son las predicciones que me están llegando Insisto, el día de mañana temprano Voy a estar sacando predicciones para la Liga de Francia y la Liga de Brasil Lo voy a estar dejando en la descripción para que Medio Mundo Lo pueda estar descargando Y lo pueda estar checando con toda la calma del mundo Cuídense mucho, pasen bastante bien Estas son las predicciones que en este momento me están llegando Para el día de mañana, cuídense, hasta luego